¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! Yo soy Mejagrao, seré como siempre en este nuevo video. Bienvenidos a una nueva carrera, carrera navideña con Marcus Papá Noel Santa en regencia. Ya da igual si fue a petición del chat o no, pero vamos a ver cómo nos va en esta partidita. Así que, ¡let's go, boys! Vamos a ver cómo está este rollo. MKYoutube. Vamos a ver cómo se pone este pedo. ¡Let's go, boys! Ahora sí, partida entrando. Rosu es el capitán del otro equipo. Yo soy el capitán de mi equipo. Y espero que nadie campee y trajardee esto. ¡Sea cual sea el arma que tengan, su enemigo también la tiene! ¡Let's go! ¡Puro skin navideño, ah! Bueno, invernal. ¡Let's go, papá santa! Está muy colorido este Marcus. Es azul y blanco, pero tiene sus bolsitas y todo. ¡Uy, puta! Casi nos matan. ¡Buen trabajo! Bien, bien, me llevé uno. Pero acá hay uno, ¿ah? Yo creo. ¿Qué van a cambiar de arma nosotros? Ok. ¡Curre, curre, 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 curre! ¿Alguien se ha suicidado para acá? ¡No, güey! Es que con... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer una garra? Contra... Contra un boomer, güey. Al menos que se activa. Bien, bien, bien. Cuiden esa Kate, cuiden esa Kate. Tenemos dropshot, salimos detrás de uno. ¿Siguen teniendo garra de ellos? Bien. Güey, estamos amasacrando al equipo contrario, güey. ¡Oye, cuidado! ¿Qué arma tiene? ¿Siguen teniendo garra? Cuidadito. Cuidadito que tienen garra. ¡Ya se les van a cambiar! ¡Péguenseles! ¡No, mames! ¡Qué putiza, güey! Es que, güey, con las... Hay ciertas armas con las que no puedes pelear contra un arma, güey. No, mames, les cambiaron el dropshot y nosotros, pues, pusiamos como pinches linces. ¿Dónde estás, Nashor? No, ahorita sí no había como mucho que hacer. ¿No? Güey, Regencia es un mapa un poco... Un poco complicado, güey. Nunca había jugado, evidentemente... Nunca había jugado carrera armamentística en Regencia, güey. Ahí voy a ayudar a Del. Bien, 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 bien. Hammer Boost. Obviamente, este tipo de... De modo de juego igual es para poder mostrar todos los skins. ¡Move, bitch! ¿Cuál es la siguiente, Sniper? Vean, tiene foquitos. Ah, no tengo, no tengo... Así me pongo yo cuando llegan mis regalos. Ah, fuck it. ¡Alejaos! ¡Sí, diablo! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡No! ¡Me cambiaron el arma! ¡Qué ojetes, güey! ¡Bien, bien! ¡Páreme, JD! ¡Bien hecho, hija! ¡Let's go, güey! ¡Qué buenos! ¡Deja de dispararme! Al que me mate no le voy a dar regalos, ¿ah? ¡Jos de puta! Va, no sé ni de dónde me mataron. No sé ni de dónde. A ver, ¿qué gesto traigo? Ya llegó la Navidad, y me están intentando matar. ¡Soy bien! ¡Hum! ¡Sí! ¡ ¡Bien! ¡Oh! A la verga, neta. Odio que la carga retro sea... Toma tu regalo, Navidad. No, otra vez. Es que te los aparecen atrás, macho. No puede ser, güey. El puto granadero, macho, ya. Se fue a Halloween. Directo. Ay, güey. Let's go, bitch. Tremendo headshot. Oigan, a nosotros nunca nos tocó ver que el otro equipo ya tenía una pinche over que no. Superamos. Superamos. Vamos a ver si puedo esta vez quedar en MVP. No, estoy muy abajo. El Fox Weekend anda loquísimo. Cállate, cállate. Muy bien. Digo que sí. Que se va a callar. A la madre. Voy a intentar filtrarme. No, se murió el pinche rosú, güey. No, 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 no. Ok. Ya nos anticipamos. Ah, güey, papu. Dos por uno. Ahora que arma? Dropshot. Y un talapipol. A huevo, maté a alguien. Cállate, Kane. Puta madre. No fallo. ¿Están ahí? Oye, ten cuidado. Toma más puniciones. Vamos. Ah, no me llaman aquí. Lo macho. Buen trabajo. Me ganó una garra. Tranqueles. Lo mejor navidad se le ocurre en Gears. Sí, es una navidad. Es una navidad un poquito violenta. Ah, no me llaman. Nunca me canso de eso. A huevo, cabrón. Kill easy. Aquí como que no me ven. Feliz navidad, perro. Ay, güey. Nah. Apenas estaba pushando. Corre, Kate. Me hacía una mierda, güey. Apenas iba a pushar con la escopeta. Y me la cambian, güey. Oh, ya nos están alcanzando. Ya nos van ganando, ah. Kate, para de mamar. O te saco la verga. Sí. Es hora de patearle al trasero a alguien. Y todavía no termino. Ok, vamos bien. Coño, no le doy. Está mamando, pero demasiado. ¿Qué arma nos van a dar? Hammerdust. Vale. Me sirve. Buen trabajo. Callate, hija de puta. Está, está jodiendo un chingo. Aléjate de mí. Mira este cruce, mira este cruce, papá. Mira este cruce. Ya tan rápido nos van a cambiar el sniper. Güey, el güey dijo... Pies, ¿para qué te quiero? Güey, la pinche Kate, neta. Está detrás de mí mamando, güey. Lo siento. Buen trabajo. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡No lo mates! Lo quería ejecutar. Buen trabajo. No me dejan ejecutar a nadie, güey. ¡Buen trabajo! ¡No le vengas con esas mierdas al trencón! A ver, a ver, papás. Te tengo. Buen trabajo. Puro pinche support. A ver. Quítense a la verga. Chingada madre. Pero ¿dónde están? A ver si puedo. Tengo que empalar a uno. No mames. No, se acabó, güey. Oh, joder. Mancha. No mames. No mate a nadie. A la verga, güey. El te doy el puto buen trabajo de la puta Kate. Una de las mejores tradiciones de los cinco anteriores. Y las pinches paredes. Nada más no mate a nadie, güey. Hoy nos hicieron sentir orgullosos. No mames. Ah, pinche del cómo quiero. Te moriste en GIF 5, ¿eh? Te quiero decir. Feliz Navidad, papus. Oh, my God. O sea, qué cagada parte. Qué putiza les dimos, por cierto, güey. Digo, quiero decir, güey. Mi equipo se puso muy puto traiga. Pero, pues, bueno, muchachos. Los estén viendo en YouTube. Recuerden que no se olviden de dejar su like. Un comentario sobre qué les pareció esta tienda en esta semana. Y, pues, nada. Nos vemos, nos vemos en la nochecita. Ya saben, en los streams. Bueno, un próximo video. Bye. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video.